¿Qué tal amigos? Soy Franco Siniestro y les traigo lo peor de la semana. Bienvenidos. Los sicariatos y los atentados se siguen incrementando en el Ecuador. Un joven de 19 años murió apuñalado por un sujeto que le quiso robar el celular, en Machala, provincia del Oro. Pero no fue todo lo que ocurrió en esa urbe. Sicarios terminaron con la vida de un guardia de seguridad y un taxista en el sector comercial de Machala. Terrorífico, ¿verdad? Ya no hay como tomarse ni un heladito. Ladrones asaltaron una heladería en Porto Viejo. Después de amenazarles y despojarles de todas las pertenencias de los clientes, se llevaron hasta el dinero de la caja con las ganancias del día. Me quedé helado con esta noticia. La policía, como siempre, dice que buscará o intentará dar con los culpables de este hecho. No hay tiempo para celebraciones. Un grupo de amigos compartía un momento para celebrar su graduación en Santo Domingo de Losáchina. De un momento a otro, todo quedó en silencio. Delincuentes entraron y se robaron hasta el equipo de sonido. Eran como 15 y estaban fuertemente armados. Los amenazaron y les robaron. No hay como celebrar. Aumentan los crímenes en el Ecuador. Es todo por esta semana, queridos amigos. Soy Franco Siniestro y les deseo un buen descanso. Si es que pueden.